Dios es el gran soñador y tú y yo tenemos su ADN. No permitas que nada ni nadie trunque tus sueños. Te invito a que te quedes con nosotros porque estoy segura Jesús tiene una respuesta para ti. Soñar es una gran bendición. Este blog ha sido un sueño de Dios y día tras día hemos visto su respaldo y su ayuda en todo momento. No sé qué sueños ha dado Dios a tu vida. Lo que sí te puedo asegurar es que Él está de tu parte y Él anhela respaldarte. En esta nueva temporada Dios nos ha prometido que este será un gran año. Nuestro año de que puedas soñar y obtener todo aquello que tus ojos puedan ver y tú puedas creer. Y precisamente quiero compartirte Proverbios 13, 12. La esperanza que tarda aflige el corazón, pero un sueño cumplido es un árbol de vida. Los sueños traen aliento, traen alegría, traen vida a tu vida. Dios ha colocado dentro de nosotros sueños, sueños que vienen desde el fondo de su corazón. Sueños que te ayudan a tener esperanza, a darte impulso para alcanzar las metas. Sueños que te ayudan a experimentar satisfacción y a caminar en el propósito de Dios. Desafortunadamente hay personas que reprimen sus sueños o aún dejan que sus sueños empiecen a desaparecer. Porque según ellos no les queda de otra. La Biblia nos habla acerca de Abraham. Abraham soñaba con tener un hijo. De hecho Dios se lo había prometido. Le dijo que le daría un hijo y que sería padre de multitudes. Sin embargo el cumplimiento de ese sueño no vino de un día a otro. Duró años, literalmente años, para ver la manifestación de esa promesa y el cumplimiento de ese sueño. Pero Abraham mientras esperaba se fortaleció en fe. Su confianza no estaba en las circunstancias. Estaba en el Dios que le había prometido ese gran sueño. Y cuando tuvo a Isaac, su corazón ya estaba preparado para recibir esa gran bendición. Cuando Dios te promete un gran sueño, te da una palabra, Él lo va a cumplir. Porque su palabra nunca cae a tierra. Filipenses 1.13 Pues Dios, según su bondadosa determinación, es quien hace nacer en ustedes los sueños y quien los ayuda a llevarlos a cabo. Cuando los sueños se truncan, produce tristeza en el corazón. No te resignes pensando que ya no puedes o que ya no tienes tiempo para cumplir tu sueño. Siempre con fe habrá una manera de lograrlos. Es importante que tengas en cuenta estos tres puntos. Lo primero que te quiero recomendar hoy es enfócate. El enfoque es un principio ineludible para alcanzar nuestros sueños. Una persona que se desenfoca constantemente o que se deja gobernar por las circunstancias y sus sentimientos, nunca logrará sus metas, nunca alcanzará sus sueños. Es mejor llegar a hacer pocas cosas en las que te estás enfocando con excelencia que querer hacer muchas y hacerlas de manera mediocre o hacerlas a la carrera. Muy bien dice el dicho común, el que mucho abarca, poco aprieta. Una vez te determines y te enfoques en alcanzar tus sueños, la mente se habituará a ver oportunidades y posibilidades donde antes no las veías o eras incrédulo. Por eso Jesús dijo, al que cree, todo le es posible. Rodéate de la gente correcta. Los vínculos emocionales, enfermizos o con personas tóxicas no te colaborarán para lograr y alcanzar tus sueños. Personas que te quieren controlar, personas que te señalan, personas que te culpan, te viven criticando, personas que son pesimistas y negativas no serán unos buenos aliados. No dependas de la opinión de los demás, depende solamente de lo que Dios ha dicho de ti. Si estás dependiendo de la aprobación o de la opinión de los demás, posiblemente terminarás abortando tu sueño. Te tengo una buena noticia. Josué y Caleb conquistaron sus sueños, conquistaron su promesa y no dependieron de la opinión del pueblo. No dependieron de gente que solo se quejaba, que solo veía gigantes y oposición. Josué y Caleb, a pesar de los gigantes, ellos vieron las oportunidades, le creyeron a Dios y conquistaron la tierra prometida. Hoy te invito a que camines con fe hacia tu promesa, a ese gran sueño que Dios depositó dentro de ti. Recuerda, eres hijo de Dios, hijo del gran soñador y Él te tiene agarrado de su mano. Hoy te invito a que compartas este video a algún amigo para que nunca deje de soñar. Deja tu comentario, activa la campanita para que sepas cuando hay un próximo video. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y recuerda, Jesús siempre, siempre tiene una respuesta para ti. ¡Gracias!